Hola, ¿cómo están? Soy Mar, vengo a compartir con ustedes Estrala Yoga. Estrala es un estilo de vida, es una forma de ser, de moverte, de curarte, nos ayuda a reinventar nuestro movimiento natural del cuerpo. Normalmente ya estamos automatizados para la vida, simplemente nos movemos en automático. Es más libre, es para cualquier tipo de persona, simplemente muévete como sientas de moverte. No importa si estás dando vueltas como sopanda durante la clase, es disfrutar, es ser libre, simplemente irradiamos luz.